Ahí, Aisha Navi, dos adolescentes estadounidenses, comparten sus conocimientos de robótica desde un aula al sur de California. Sus alumnas son dos jóvenes como ellas, ubicadas a miles de kilómetros de distancia. He aprendido mucho y ahora ya entiendo qué es un robot, cómo funciona y cómo podemos usar Java y codificar cosas simples. Desde un campo de refugiados en Pakistán y conectadas a una pantalla, Najia y Freshta aprenden gran parte de conocimientos científicos que les fueron negados en su país cuando el gobierno talibán llegó al poder en 2021. Sé que soy muy afortunada, especialmente siendo una chica, por poder ir a la escuela, por estar en clase y sentirme segura, y realmente quiero compartir eso con gente de todo el mundo, porque creo que es muy injusto que algunas personas no tengan las mismas oportunidades que yo. La Fundación Sin Fines de Lucro Puente Educativo para Afganistán creó el programa para niñas afganas. Más de 400 estudiantes están matriculadas, aunque las clases en vivo no siempre son posibles, debido a la conectividad costosa y poco confiable. Ahora pueden sentir que no están atrapadas, no están encarceladas solo en el área geográfica de Afganistán. Tienen la oportunidad de conectarse con muchos educadores, pueden consultar materiales educativos e instituciones, así que están esperanzadas y muy motivadas. Según la ONU, el 80% de las niñas y jóvenes afganas en edad escolar se han quedado al margen de los centros de estudios. El objetivo del programa Puente Educativo para Afganistán es que estas mismas niñas puedan algún día graduarse de la escuela secundaria y, si lo desean, postularse en universidades en cualquier parte del mundo. Julia Riera, Voz de América.